Bueno, cuarta vez que grabo la intro. El lunes me compré la paleta de Huda Beauty, la nueva, en Power Palette. Viene en una colección, vienen varios productos. Yo solo me he cogido la paleta porque es lo que más me llamaba la atención. Es la grande que saca todos los años, con 18 sombras. Este año tiene alguna novedad, dos sombras en crema, una aduocromo, en fin, muchas mates, más que brillantes. Y un tono aquí muy curioso, este de aquí, que tiene como chispitas doradas que se te caen en toda la cara. Muy chula, muy bonita, muy especial. Os enseño en el vídeo swatches, tres maquillajes distintos. Y bueno, este sería un cuarto que como estoy grabando, bueno, estoy grabando esto otro día porque se me olvidó grabar la intro. Y bueno, este sería el cuarto. He usado unos tonos que no he usado en los vídeos que vais a ver. Y nada, muy contenta. Muchas sombras marrones cálidas, pero muy bonita. Os dejo eso, los swatches, tres maquillajes, y al final una comparativa con la nueva Natasha Denona y con alguna de Joda Beauty para ver si hay algún tono. Ya os adelanto que con Natasha Denona sí que hay varias parecidas, pero bueno, a mí me parecen lo suficientemente diferentes como para comprarla. Me ha gustado muchísimo la calidad, las mates se difuminan increíblemente bien. Y las dos sombras en crema nuevas, estas pues curiosas, las he usado hoy, la marroncita para oscurecerme un poco la línea de pestaña. En el vídeo veréis que utilizo la negra en la parte externa del ojo para uno de los maquillajes. Y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tiene muchos cálidos, como otras paletas que tenemos. Pero bueno, la verdad es que la parte está fría, para mí redime un poco la paleta, la verdad, tiene unos tonos muy muy bonitos. Así que nada, os dejo con los swatches, maquillaje, comparativa con otras paletas. Y nada, perdona un poco la luz, pero lo estoy grabando así un poco rápido y no me he puesto todo en la maquinaria. Así que nada, os dejo con el vídeo. Y 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 nada, os dejo con el vídeo. Si os dejo con algún vídeo haciendo más maquillaje. Porque la verdad es que me ha gustado mucho la paleta, ya os digo. Y quiero usar el resto de tonos que hay. Sobre todo los metálicos. Que son los más especiales. Y a ver si los tonos esos en crema, quizá para un eyeliner solamente o algo así, pueden quedar muy chulos. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.